...viendo al presidente municipal. Presidente municipal, ¿qué le pareció este evento? Muy buenas tardes, estamos al aire. Buenas tardes, pues para felicitar a las 63 parejas que el día de hoy contrajeron matrimonio y bueno, pues para decirle al pueblo de Tlaxiaco que es otra muestra más de la coadyuvancia que tiene la presidencia municipal en el sentido también de fortalecer a las familias tlaxiaqueñas. Para nosotros este evento es de suma importancia ya que con esto estamos consolidando esa unión familiar, esos nexos de padre-hijo y creo que finalmente tejer una sociedad más fuerte, más sólida que al final de cuentas nos beneficia a todos, a los hijos, a los nietos, a toda la población en general. Tener familias sólidas, tener familias compactas, significa tener una sociedad también fuerte, una sociedad que vaya hacia el futuro. En el tema de gobernabilidad, ¿cómo se encuentra Tlaxiaco? Bueno, queremos decirle a todo el pueblo que en este momento estamos ya regularizando toda la situación de la presidencia municipal en cuanto a regidorías, a direcciones, a coordinaciones, creo que en este momento un 90% está funcionando ya de manera normal. ¿Sensión de cabildo para cuándo? Nos comentaban algunos regidores que no han tenido la convocatoria. Hemos estado en un proceso administrativo con el gobierno del estado, ya que todo estaba irregular, todo estaba detenido, no había avance en cuestión administrativa, pero estamos ya casi a punto de lograrlo y yo creo que la segunda parte pues es sentarnos para definir algunos detalles en relación al interior del cabildo. ¿Algo más que nos quiera decir en esta tarde? Pues decirle a todo el pueblo, a la población en general, gracias, gracias por todo el apoyo que nos estuvieron brindando, todo el respaldo y creo que ahora nos toca a nosotros también responder a ese apoyo, responder a ese respaldo y lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo y vamos a trabajar para beneficio de toda nuestra población de Tlaxiaco. Gracias, presidente.